qué tal muchachos bienvenidos nuevamente este es un vídeo consecutivo a todo este rollo del patronaje llevado a su máximo esplendor y llegamos a una parte muy importante ya me llegó la inspiración me fui de compras de materiales y si de curiosidad que hicieras un vídeo de todo lo que compré entre piel remaches cerraje sevillas cercos en esta ocasión cercos suelas y demás déjamelo en los comentarios la inspiración ya me llegó estuve bocetando así de manera conceptualizar nada más una propuesta esta va a ser la propuesta que voy a hacer les cuento un poco esto ya pues en mi mente lo tengo aterrizado voy a hacer este es un diseño mío cuando todos estos son diseños míos voy a tomar como base la esencia de un diseño de un modelo loafer también conocido como mules este solamente que éste está muy escotado yo lo voy a hacer que llegue más que recubra en el área metatarsal para hacerlo para caballero también voy a tomar la inspiración de la línea oxford con las técnicas de las formas que se dan las brocas las perforaciones y el menillado este también utilizar el menillado todas estas siluetas que ven aquí de triangulitos de piquitos como le quieran decir esto se le ya conoce como el menillado esta técnica tiene una particularidad donde al momento de hacer la moldura tienes que de tu corte al ras dejar tres milímetros de sobra o tres milímetros extras y tu área de costura puede tener entre un centímetro a punto 8 milímetros para aquí hacer todo el diseño de las brocas y por el otro lado del empalme también debes de agregar un extra que se ve poquitito para que agarren las dos costuras es todo un rollo técnicas avanzadas que si tú quieres ver en un vídeo en específico también lo puedes escribir en los comentarios me encanta hacer este tipo de diseños reinvenciones del clásico a diseños de pues de otro nivel básicamente entonces tenemos estos elementos del offer y el oxford y vamos a meterle unos toques también deportivos vamos a también a meterles aquí este no tiene medallón para que sea full brogue del oxford y también muchas otras cosas creo que me doy a entender también agarraremos algunas técnicas del estilo marinero ya verán todo lo que vamos a hacer aquí espero no se me ocurran más cosas a la marcha pero bueno muchachos para hacer todo esto básicamente lo que necesitamos es esto esto que será se convertirá en nuestro patrón normalmente tú debes hacer dos patrones que es el de corte y el de forro yo creo que este diseño no amerita tanto como tal por la sencillez no que tiene un mules un loafer entonces vamos a ir entendiéndonos como en la ocasión pasada no se notaba mucho mi modelo voy a utilizar un lápiz que calque más y miren lo primero que yo voy a hacer es dimensionar esta situación donde yo quiero que llegue mi chinela a mí me gustaría mi chinela esta es la chinela esta es la chinela que llegue a esta en esta zona más o menos aquí yo tengo tú puedes medir incluso con otro tipo de cinta a mí me encanta esta reglita adoro esta reglita no tiene ya cuántos años tengo con ella más o menos tenemos unos 11 a 10 milímetros entonces yo voy a ver esa medida la voy a canalizar aquí y la tengo más o menos en esta dimensión sería sería en esta dimensión porque aquí tienen un exceso entonces quiero que empiece aquí voy a cambiar este tipo de punta por algo más vaquero vamos a retirar lo vaquero aquí más o menos yo quiero que mi chinela termine en el punto metatarsiano el punto metatarsiano está aquí entonces esta curva la voy a cuidar delicadamente espero estén viendo viendo lo que está haciendo el lápiz sino pues le voy a tener que calcar un poco más y creo que aquí estamos bien ahora algo que tú debes de saber es como tu patrón ya tiene el exceso de montado hay que agregárselo también a la hora de trazar para que cuando hagas la chinela en simetría tú debes de seguir con sus líneas fluidas de lado a lado entonces ya tenemos lo que va a ser mi chinela como yo defino hasta donde quiero que entre mi pie si bien en este modelo de dama te cubre el área de los dedos y pasando las falanges en las entrando a la zona metatarsiana entonces no sube tanto pero están como semi escotado todavía entonces para que tú dimensiones dónde va a llegar esto nosotros tenemos nuestro punto de entrada recuerden que todo esto está en nuestro rayador tú por eso hasta al final vas a comprender con razón tenía que sacar tantas cosas aquí es mi punto de entrada si quieres ver cómo llegamos aquí checa los vídeos pasados 23 vídeos atrás está esta fórmula entonces aquí es mi punto de entrada yo tengo aproximadamente 5 centímetros 50 milímetros que serían de aquí aquí esto sería más o menos en esta zona entonces tal vez yo no quiero que me cubra tanto creo que estaría bien bajarlo centímetro y medio que serían 15 milímetros para que quede un poquito más abajo más o menos va a quedar por aquí entonces ya tengo un escote decente creo que está bien está bien que llegue dentro de esta zona voy a agregarle medios en medio mil y medio centímetro más 5 milímetros y a partir de aquí voy a empezar mi trazo lo voy a hacer fluido a mí me gusta que así haría un corte recto porque no pero también me gusta como que algunos cortes cuando se presta respeten la forma del pie que si vas a hacer doblez que si te vas a parar de puntitas parezca que la pieza exactamente la pensaste para ese lugar para ese efecto parece caminar me gusta mucho controlar y fusionar sobre todo el movimiento de mis piezas al diseñar con el movimiento de los pies durante la vida cotidiana durante su estilo de vida creo que ya va agarrando creo que le van entendiendo vean un poco de sombra y aquí aquí es donde viene lo mero bueno esto yo quiero aquí como lo hice en mi diseño todo esto va a tener el menillado recuerden este exceso del menillado se lo doy ya a la hora de sacar mis moldes no ahorita ahorita no tiene sentido entonces quiero que tenga esta pieza como con un eje transversal más o menos así si ven no es completamente una línea recta una línea recta la haría así tal cual entonces quiero que sea algo como más como les decía fluido para que más o menos esto me dé una sensación ligera de movimiento una curva discreta y creo que en esta pieza ya tengo básicamente mi estructura aquí en toda esta zona va a caber el medallón todo esto va a ser para perforaciones para usar las brocas y aquí básicamente me voy a atrever a meter unos ojillos quiero unos ojillos que crucen de lado a lado de lado a lado unas cintillas los sujetadores delgados de piel como en esta técnica que les comenté del marinero entonces para poder hacer esto necesito auxiliar me para esto también me encanta usarlo del compás para hacer líneas paralelas yo voy a meter unos ojillos aquí del 11z básicamente este no tal vez tal vez necesite otros más amplios ya veré pero esto es una buena base entonces para tener mi distancia voy a meter mi compás a un centímetro eso es un centímetro y está el centímetro y aquí es donde van a participar mis ojillos para que esto esté armónico que quiero decir armónico que la distancia yo tengo yo tengo algunas opciones podría tomar la distancia de aquí aquí de punto a punto b son aproximadamente 54 milímetros y voy a asignarle la medida a mi compás correspondiente a la división para que pueda repartir este espacio y pueda esta sería una opción lo aclaro aquí tengo una medida y tengo otra medida y aquí tengo otra medida de esta manera estarían bien distribuidos de mí de mí digamos pared de mi corte a mi primer ojillo a mi segundo ojillo y nuevamente a la pared del otro corte esto está absolutamente bien distribuido para que matemáticamente mis pues cintillas crucen de lado a lado y esto sea totalmente controlado aquí tendría el menillado aquí tendría costura costura como es la técnica de las las brocas como es la técnica con las brocas y la costura entonces básicamente hemos terminado esto es así de sencillo aunque entre comillas al momento de decir que yo voy a hacer un loafer un mul pues que va a cubrir aquí no realmente necesitamos como lo ves aquí mira apreciado como lo ves aquí una plantilla de adorno si bien ya construimos esto falta considerar que pasa debajo y debajo tenemos que hacer nuestra plantilla de adorno para hacer nuestra plantilla de adorno tenemos que sacar la plantilla de nuestra horma completamente toda raza podemos usar con cinta pegar sobre cartón y vamos a tener a ras nuestra plantilla vamos a a esa plantilla darle un excedente de dos centímetros para que pueda dar la vuelta y forrar nuestra plantilla de adorno por el lado del forro podemos hacerlo en una sola pieza aquí imaginen que esto no existe este excedente no existe y pues el forro básicamente es una pieza completa de lado a lado este no existe como acá y nuestro forro sería la chinela de aquí de lado a lado en una sola pieza sale el forro entonces pues bueno vamos a avanzar i i i ya está forrada no es para sacar nuestra planta planta que nos va a servir para sacar nuestro molde para hacer nuestra planta de adorno si tú quisieras ver este proceso adelantar temas específicamente checa un vídeo aquí en el canal y haciendo una bota para niño ahí vas a encontrar cómo se hace una planta de adorno si no lo hayas escriben en los comentarios bueno ahora vamos a perfilar lápiz con punto en exceso perfilar todos estos cantos sencillamente vamos a dar con nuestra silueta de forma muy rápida esto podría parecer tedioso pero verdaderamente es algo rápido dentro de todos los procesos es de lo más sencillo entonces si no requiere tanto no vamos perfilar listo y tal vez me falta creo que voy a restirar esta parte más vale más vale muchos más vale y listo ya quedó ahora que está perfilado voy a pasar a cortar toda esta esquina y tirar todos estos excesos a la basura así que vamos a y a 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 listo muchachos hemos terminado ya saben cómo me toca haber estas cosas tanto desperdicio de cinta pero bueno aquí está simplemente ahora ya nada más vamos a despegar y pegar sobre un cartón y tenemos pues nuestro silueta para agregar ese centímetro así que vamos pues ahí está muchos saben que hay que ser cuidadosos aparentemente podría estar sencillo ahorita voy a ya una vez terminando de pegar pues darle hay una ligera suavizada a estas partes donde tuve ahí algunas roturillas la verdad es que saben que no como lo sea no no le quité abrasión y en algunas partes fue como más directa no la situación al momento de despegar bueno esto la voy a perfeccionar voy a simplemente aquí a como les decía suavizar suavizar para cortar y que quede a todo lo que da en todo caso una vez que la cortas aquí es donde vas a agregar sus dos centímetros alrededor de hecho podría hacerlo ya inclusive podría tener ya ambas plantillas a no porque no deje el cartón suficiente de este lado lo hubiera pegado un poco más para allá pero vas a tener que hacer esto y de esta manera vas a poder extraer tu plantilla del horno pero bueno pues ya casi estamos terminando esto es el proceso de la planta y vamos a terminar de cortar de una vez de este estilo de este tipo mules para hacerlo de esta manera también de este otro este tiene la misma construcción puedo decirles que hay otra manera de hacerlo que sacando esta plantilla esta plantilla de puedo decirles que hay otra manera de hacerlo que sacando esta plantilla interior esta plantilla interior puede llegar incluso aquí a la mitad ésta si llega completo hasta el fondo pueden ustedes darle aquí un diseño también meterle el menillado yo creo que eso haré y simplemente esta tira negra es un vivo que se corta aproximadamente cuatro centímetros o más yo creo que han de ser seis esto entra aquí aquí se va desintegrando entra aquí y también entra aquí en el área de montado entonces no quiere decir necesariamente que éste esté por todo abajo sino nada más en el canto de nuestra plantilla de adorno o sea solamente aquí o sea hasta este lugar hasta esta altura no tiene que ir hasta la punta porque en la punta iría el forro el color natural ese iría completo y luego aquí se degradaría se degradaría daría la vuelta y aquí empezarían lo que tienen aquí como forro negro este vendría por aquí vendría por aquí una tira cortada les digo 6 centímetros aproximadamente y daría toda la vuelta de hecho aquí tiene una ligera unión ese sería otro método así que siempre van a encontrar formas diferentes nuevas alternativas de llegar a poder hacer las cosas al fin y al cabo diseño ingenio mañas a todo lo que da y bueno ya que tengo aquí ya la tabla de corte y tengo mi patrón voy a proceder de una vez a hacer mi rayado para bajar mis aberturas todo esto ranurar hacer mis ranuras por donde va voy a sacar mis moldes esto ya es directamente para hacer mis moldes tú recordarás si has visto mis vídeos pasados que la situación de ranurar es para que el lapicero quepa por esta ranura y te permita pues sacar tus tus moldes estos espaciados que se dan que un corte nunca sobrepasa a otro todo este tipo de indicaciones las estamos las estoy respetando en este momento esto va a ser un molde sencillo aproximadamente unas que serán tres cuatro piezas y de una vez no aprovecho para explicarlo esto sí me lo alcanza a aventar entero abrimos listo y ya que es ya casi terminado pero no lo va a entrar completo listo por aquí va a pasar mi lapicero y voy a poder marcar las piezas todo padre entonces aquí tenemos otra pieza más las agujetas no las voy a marcar eso es básicamente las voy a cortar aparte van a entrar aquí y van a ir ocultas y pegadas y a ver qué otra cosa se me ocurre ponerle espero me salga bien a la primera al menos en mi mente según yo va a salir bien ya la hora ya se los estaré compartiendo me falta solamente perforar esto y listo ya perforé donde va a ir mi ojillo miren esto solamente es para hacer un rayador no es la abertura correcta pero aquí lo tienen aquí va a ir y como les digo estos estas cintillas van y no van a tener función pues no puedes apretar nada aquí pero yo quiero creer que se va a ver muy muy padre con todo lo demás el menillado la medallón lo todo lo que es el detalle del blocado y demás para el forro no tengo lo ideal repito es que si hagas un patrón para el forro para que no te hagas bolas con lo que tienes arriba y lo que va abajo pero como les mostré en este ejemplo repito el forro sale de aquí de esta silueta es una sola pieza que sostiene todas las demás entonces aquí sucede igual el forro básicamente olvídense de esto olvídense de esto de la chinela y lo que sería como un tipo chaleco y nada más quedaría esto hay que darle unos excesos que quede sobrado y ya el forro sale de aquí mismo pocas situaciones se puede dar esto lo ideal es tener orden y hacer las cosas como se deben hacer bueno aún no tengo nombre para este diseño muchachos si me ayudan con eso se los agradezco déjenmelo en los comentarios y nada todo lo demás el el menillado y demás sale esta es la esencia pues del patronaje todo lo demás sale con medidas con como les mostré aquí con la al inicio del vídeo pero tú ya lo puedes ver aquí todo esto se hace ya al corte durante el proceso pero bueno esta es la misión este es el objetivo y pues bueno todo esto es la conexión de hacer un buen enmascarillado de horma un buen aplanado una buena camisa y un buen patrón chequen nada más que alegría que hermosura se ve todo esto no que todo lo queda gracias por todo por quedarse a ver el vídeo hasta el final cualquier cosa coméntenme suscríbete comparte déjame tu like suscríbete comparte déjame tu like y todo ese en el número de cosas compárteme tus trabajos cualquier duda y todo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo se despide yo se fue Patriz bye bye y